Y en Burundi, médicos chinos tratan estos días de forma gratuita los problemas de cataratas. Los especialistas han operado ya a 182 pacientes. La iniciativa es parte de Brightness Action y se trata de la primera vez que doctores chinos llevan este proyecto a países del este de África. Médicos procedentes de China ayudan a ciudadanos de Burundi que sufren de cataratas a recuperar la vista. Llevan nueve días en un hospital de la capital, Bujumbura, como parte de la campaña Brightness Action. Es la primera vez que esta iniciativa llega a esta parte de África. Esta campaña ha tenido tanto éxito por los esfuerzos tanto de China como de Burundi. Al mismo tiempo, los doctores de ambos países tienen una comunicación muy cercana. Conseguir un buen tratamiento médico en Burundi no es fácil. Los hospitales del país no cuentan con el equipo adecuado y mucha gente con cataratas no se puede permitir pagar un médico. Esta iniciativa ha ayudado ya a casi 200 pacientes con esta enfermedad y de forma gratuita. Veo, te veo, os veo delante de mí, uno y dos. Estoy muy feliz porque por fin veo. Puedo ver. Mis ojos cada vez ven mejor. El equipo de especialistas chinos también entrena a los médicos locales a llevar a cabo las cirugías. En esta campaña enseñamos a los médicos locales mientras llevamos a cabo las cirugías. Primero, organizamos un proceso de operación muy estricto. Segundo, aclaramos las responsabilidades de cada uno. Y tercero, damos a los doctores locales, a las enfermeras y a nuestro equipo médico con base en Burundi un entrenamiento sistemático. Esperamos que cuando nos vayamos de Burundi, estos médicos puedan llevar a cabo perfectamente cirugías oculares sencillas como la de las cataratas. Eso significaría que ha sido una cooperación real. Como parte de la campaña, la embajada china en Burundi donó todo el equipo médico y las medicinas necesarias al hospital Prince Regent Charles. Así, muchos ciudadanos de Burundi que sufren de cataratas pueden tener por fin una nueva vista. CCTV en Español.